Se gratina por completo. Y ahora sí, continuamos de volada con los ingredientes del postre. Esos buñolos de arroz con salsa de cajeta. Así es que vamos a ver los ingredientes. Para esos buñolos de arroz con salsa de cajeta vamos a necesitar un huevo, tres cucharadas de azúcar, una y media cucharada de polvo para hornear, una cucharada de canela en polvo, media cucharadita de sal, dos cucharaditas de esencia de vainilla, dos tazas de arroz con leche ya preparado, espeso, un tercio de taza de harina de trigo, aceite para freír la cantidad necesaria y mezcla de azúcar y canela para espolvorear ya al final de que caemos ya los buñuelos. Y entonces sí, ahora vamos a empezar con la parte de la mezcla que nos va a servir para que se enfría y que le dé forma a este buñuelo. Es súper sencillo, vamos a poner aquí nuestro huevo y vamos a batir hasta que esponje ligeramente. No esperen que esponje como las claras, porque acuérdense que cuando esponja realmente, cuando queremos introducir aire, lo que necesitamos es las claras, no las yemas. Entonces, ahorita lo que estamos aquí poniendo es el huevo entero, vamos a batirlo hasta que esponje ligeramente para después agregar el resto de los ingredientes. Aquí, bueno, ya tengo mi arroz con leche ya preparado, porque si no nos daba tiempo, pero bueno, pues si ustedes no han preparado nunca arroz con leche y quieren saber cómo hacerlo, por supuesto, la receta está en www.chefanapaula.com y ahí pueden encontrarla para que ustedes lo preparen, pero en realidad es muy, muy simple arroz con leche. Es únicamente tener cocido ya nuestro arroz. Una vez cocido nada más en agua, vamos a agregarle una lata de leche condensada y a lo mejor en este caso, como queremos un arroz con leche espeso, vamos a agregar únicamente a lo mejor media lata de leche evaporada. Dejar que hierva, dejar que se cocine, que se integren los sabores y ustedes le pueden agregar canela, le pueden agregar pasitas, le pueden agregar muchísimas cosas. En realidad esa es la receta básica del arroz con leche, pero bueno, pues ahí en la página de internet está una receta de arroz con leche para que ustedes la puedan preparar. Tenemos nuestro huevito que, pues como les dije, no va realmente a esponjar, simplemente va a sacar un poquito de espuma y le vamos a añadir ahora el azúcar. Vamos a bajar de aquí la velocidad. Vamos a agregar el azúcar para que se empiece a integrar. Vamos a agregar ahora el polo para hornear, que esto por supuesto le va a ayudar a que esponje y le va a dar consistencia. Nada más con una espátula, se me pega un poco en las paredes, vamos a separar aquí lo que tenemos en las paredes. Eso siempre háganlo, cuando vean sobre todo que tiene, bueno, pues bastante mezcla pegada en las paredes, pues traten de separarlo. Las hago para acá para que puedan ver dentro del bowl que tenemos. Vamos a agregar ahora la canela, un poco de canela, canela en polvo, la sal, un poquitito de sal, para que resalte el sabor por supuesto, y bueno, pues la vainilla. Ahí está, un poco de la vainilla. Vamos a quitar de nuevo lo que está pegado en las paredes, es un poco de la canela. Vamos a agregar ahora la harina, poco a poco, nada más para que se vaya integrando. Ahí está. Y de forma envolvente, vamos a continuar con el arroz. Ya está prácticamente nuestra mezcla, vamos a apagarle, vamos a sacarla de aquí, y a esta mezcla, lo único que le hace falta, es integrar el arroz, que ya tenemos preparado, o sea, es decir, el arroz con leche. Y bueno, pues ya tenemos casi la mezcla lista para hacer nuestros buñuelos. Mientras ustedes van viendo esta mezcla, yo voy preparando nuestra salsa de cajeta, que es algo muy, muy sencillo. Voy a verter la cajeta en nuestra olla, junto con la crema, y después agregamos el ron. Únicamente a que se disuelva todo por completo, el ron lo vamos a dejar ahí unos minutitos, para que se evapore, ya saben, el sabor fuerte del alcohol. Ahí está nuestra cajeta en la olla, vamos a agregar la crema, y vamos a esperar a que se disuelva ligeramente. Ahí está. Vamos a mezclar poco a poco, a que se vaya disolviendo, para después añadir el ron. Vamos a esperar a que se caliente. Ya cuando se caliente, se va a ir derritiendo la cajeta, y se va a ir disolviendo por completo. Y mientras, entonces continuamos con nuestra mezcla de los buñuelos. Para los buñuelos, entonces, quedamos, que lo único que nos hace falta, es integrar a esta mezcla que tenemos aquí, a todo lo que batimos, el arroz con leche que ya tenemos aquí preparado. Vean, ojo, repito, este arroz con leche ya está preparado, y está espesito, entonces vamos a verter este arroz con leche. Ahí está, a esta mezcla, vamos a incorporar todo, vamos a ir mezclando todo, para después, con una cuchara, vamos a poner pequeñas porciones, de esta mezcla, en el aceite que ya tenemos ahí calentando. Vean nada más, es algo muy, muy sencillo, nada más con la espátula, van a integrar todo, van a mezclar todo, y ahora sí, con una cuchara, vamos a tomar dos cucharas, que nos van a ayudar a impulsarnos, traemos para acá esta mezcla, vénganse para acá, por favor, porque vamos a traer esta mezcla aquí, y vamos a tomar una pequeña porción, y vamos a poner este buñuelo, aquí en el aceite, que ya está muy, muy caliente. Ojo, si está muy caliente, el primer buñuelo, les va a salir quemado, pero pues, el segundo buñuelo, segundamente, ya les va a salir muy bien, vean, este se quemó de volada, o se hizo de volada, vamos a sacarlo, y vamos a dejar enfriar, un poquitito el aceite, para después, verter, el resto de la mezcla, y hacer nuestros buñuelos. Ya le bajé al aceite, vamos a dejar que se enfrien unos minutitos, y mientras acabamos con nuestra salsita, que vean, ya estamos integrando perfectamente, inmediatamente, ya que se derrite la cajeta, es muy fácil de integrar, lo único que le falta, esta salsita de cajeta, es el toque de ron, chicos, que les encanta, vamos aquí a agregarlo, vamos a dejar nada más, a que se evapore el olor fuerte, el alcohol inmediatamente sale, con lo caliente, vamos a dejar aquí que se integre, que hierva unos minutitos más, y ahorita, ya está prácticamente terminada, nuestra salsa de cajeta, ahora si continuamos con nuestros buñuelos, vamos a verter un poco de esta mezcla, como lo hicimos la vez pasada, aquí en el aceite, ahí está, vamos a poner uno más, nada más son porciones pequeñas, no estoy haciendo, dándole forma, únicamente así lo estoy poniendo, y con eso es más que suficiente, vamos a ir sacándolas, para que las vean, le falta un poquito a una, esto ya está listo, vamos a ir nada más, por un plato, con papel absorbente, ahí ya están listos, y vamos a poner, una siguiente porción de buñuelos, para que ustedes las vuelvan a ver, y ahora sí, con esto nos vamos directo, a la mesa de presentación, para ver cómo quedaron los riquísimos platillos, así es que acompáñanos. Paso a paso de buñuelos de arroz, con salsa de cajeta, para los buñuelos, bate el huevo, hasta que esponje, añade el azúcar, el polvo, para hornear la canela y la sal, mezcla hasta integrar, agrega en forma envolvente, la vainilla y la harina, hasta integrar, incorpora el arroz con la leche, y mezcla todos los ingredientes, e incorpora por completo, reserva, en el aceite caliente, abierta una cucharada de la mezcla anterior, y deja que se dore por ambos lados, retira del fuego, y coloca los buñuelos en papel absorbente, para retirar el exceso de grasa, y pásalos por la mezcla de azúcar y la canela, reserva, para la salsa, calienta la crema para batir con la cajeta, y mezcla hasta integrarla por completo, agrega el ron, retira del fuego y reserva, acompaña a los buñuelos con la salsa.